Hola, mi nombre es Cupertino Guerrido Guerrido, tengo 35 años y vivo en Lomas de San Isidro. Pues significa para mí, pues, primera alegría para que vaya, pero en segunda es un poco de temor, porque no tienen las medidas adecuadas, tanto ellos como son muchos. Yo creo que los maestros no le ponen atención a todos, es lo que me preocupa, sí me gustaría que entren, pero me preocupa un poco. Pues la barrera, bueno, sí quisiera que entraran, porque aquí no es lo mismo que estudiando por Lina, y en segunda no, porque sí le temo a que se llegue a enfermar. Pues significa alegría, porque aquí nada más anda debajo, sí, la verdad. Mi nombre es Franja Hernández Juárez, me ingrado en el número B, ahora tengo 13 años, felicidad, conocer más amigos.